¡Gracias! Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirinaldas para que el cielo no vea Es la noche de San Juan como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de cien mil raleas Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir Vamos subiendo la cuesta que arriba de mi calle se vistió de fiesta Hoy el noble y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol empapados en alcohol, abrazando a una muchacha Con la resaca cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas Se despertó el bien y el mal, la pobre vuelve al portal, la rica vuelve al rosal y el avaro a las tibisas Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual Vamos bajando la cuesta que arriba en mi calle se acabó la fiesta Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija de su amor soy yo, señora Ya sé que no soy un buen yereno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora Yo soy ese por quien ahora, os preguntáis por qué señora, se marchita vuestra fragancia Perdiendo la vida, mimando su infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia Si cuando se abre una flor, al olor de la flor se le olvida la flor De nada sirvieron las monjas, ni los caprichos y lisonjas que tuvo a granel, señora Yo la educo, ya me hago cargo, a un soñador de pelo largo, que le vamos de hacer, señora Es un rero sonora ahora, de olvidar vuestro hogar, señora, en brazos de un desconocido Que solo le ha dado un soplo de cupido, que no la hizo hermosa, a fuerza de arrugas y de años perdidos Si cuando se abre una flor, al olor de la flor se le olvida la flor Póngase usted un vestido viejo, y de reojo en el espejo, haga marcha atrás, señora Recuerde antes de maldecirme, que tuvo usted la carne firme, y un sueño en la piel Y un sueño en la piel, señora Recuerde antes de mal en la piel, Everything'. Recuerde antes de mal en la piel Gracias por ver el video.